Bueno, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, mi presentación la he estructurado a través de tres puntos. Una pequeña introducción para centraros en el nuevo marco de coordinación entre catastro y registro. Ahí evidencio que ya más o menos lo ha comentado Eduardo también, qué es el catastro, qué es el registro de la propiedad, cuáles son las líneas generales de ese nuevo marco de colaboración y luego el grueso de la presentación se articula alrededor del punto que he llamado de problemas y soluciones, en el cual os voy a ir contando todas las preguntas que nos hemos ido haciendo y las respuestas que hemos ido dando a esas preguntas. Y eso lo deberéis de ver en contexto de todos los artículos y toda la legislación que ha estado comentando antes Eduardo. Y para acabar, unas pequeñas conclusiones. La introducción. Prácticamente ya lo hemos dicho. O sea, catastro y registro de la propiedad en España son diferentes instituciones, cada una especializada en el ejercicio de sus competencias. Tenemos diferentes objetivos. Catastro tiene un punto de vista eminentemente fiscal. Registro garantiza la seguridad jurídica. Lo cual no quita que esas visiones de la realidad, ese mismo objeto sobre el cual trabajamos, se deba coordinar. El objetivo es ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, aumentar la seguridad jurídica y reducir las cargas administrativas. Los procedimientos de coordinación deben ser ágiles y previsibles. Debemos llegar a conseguir que todos los agentes que estamos trabajando en el tráfico inmobiliario tengamos un intercambio de información fluido y seguro. Y aquí es donde quizás, porque esto podrían ser ideas que también son válidas en los años 80 o en 1906, también se pensó en coordinar catastro y registro, donde la tecnología ahora nos ofrece soluciones que antes eran prácticamente imposibles. Cuando estamos hablando de que registro nos remite la información de la inscripción o de la representación gráfica georreferenciada alternativa que acaba de inscribir y catastro le responde, la ley dice en menos de 24 horas o en menos asignan las referencias catastrales de la segregación que se ha hecho, en el caso de notarios, o respondemos sobre la validez de una representación gráfica georreferenciada alternativa, eso es posible gracias a la tecnología que está subyaciendo por debajo. Entonces, vamos a hablar del nuevo modelo de coordinación y para eso lo primero es centrar, enfrentando a ambas organizaciones, qué es el catastro y qué es el registro. Catastro, registro administrativo que impacta sobre las relaciones de administración ciudadana. Como se ha comentado antes, la inscripción en el catastro es obligatoria y notarios y registradores desde el año 96 están obligados a comunicarnos las alteraciones catastrales que conozcan. Eso está funcionando, los notarios y registradores nos comunican los cambios de titularidad y lo llevan haciendo, pues la ley es 1396, pero desde el año 99 que se puso en marcha nos lo están mandando y en base a eso, pues venimos a alterar cada año un millón de titularidades catastrales en todo el país. Catastro se utiliza básicamente con fines fiscales para la valoración de la propiedad y tenemos un mapa continuo, un sistema de información geográfica para todo el territorio nacional. Luego, esa información, como vemos a continuación, la estamos ofreciendo en abierto. Toda la información catastral menos los datos protegidos son accesibles a través de nuestra sede electrónica. ¿Y cuáles son los datos protegidos? Los únicos datos protegidos son la titularidad y el valor catastral. El resto de la información está accesible, ya sea para consulta individual, interactiva, ya sea porque utilizo nuestros servicios web para consultarlo, para que los programas lo consulten o porque me bajo una descarga masiva de la información de la que actualizamos periódicamente. El registro de la propiedad es un registro jurídico con efectos jurídicos sustanciales en las relaciones privadas. Como se ha comentado antes, el registro no es necesario para constituir el derecho, siéndolo para protegerlo frente a todos. Lo que por parte de los registradores se comenta siempre es que si algo tiene valor, está registrado. El registro garantiza la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y su facilidad de transacción, reduciendo su coste, que también siempre comentan los registradores es que el modelo de seguridad que aporta el registro es mucho más barato que otros modelos de seguridad basados en seguros que puede haber en los países anglosajones. Está financiado por cuotas de inscripción de los propietarios protegidos y por su publicidad registral. Y la cartografía catastral, desde la reforma de la Ley 3.015, es la base de la información gráfica. Se ha contado un poco más en el catastro. ¿Qué datos tenemos? Nosotros tenemos descritos todos los bienes inmuebles. Vienen a ser 80 millones de bienes inmuebles a nivel nacional, la urbana, la rústica, nuestros bienes de características especiales. Y para cada uno de ellos lo que tenemos es la definición del objeto, quién es el titular y la información económica. Tenemos 52 millones de parfelas catastrales, tenemos 12 millones de edificios, los 80 millones de inmuebles que pertenecen a 22 millones de titulares distintos. Esta información, como os he dicho, la estamos poniendo accesible en la sede electrónica. Y de esa accesibilidad que ponemos en la sede electrónica, en el año 2016 tuvimos más de 70 millones de visitas a la sede electrónica y los certificados catastrales descriptivos y gráficos se llegaron a generar más de 7 millones de certificados al año en el año 2016. ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de los últimos años en cuanto a la actividad del portal y de la sede? Bueno, pues el portal más o menos tiene un crecimiento de hasta los 11 millones de visitas, pero como veis las barras azules es el crecimiento en visitas a la sede electrónica. O sea, con este gráfico y con el siguiente, ¿qué es lo que os quiero expresar? Que la información catastral está accesible, está disponible, la información se usa y cuando la ley 13-2015 ha apostado por que la información de partida del registro sea la información catastral es porque se usa, porque tiene una calidad y porque está disponible. Aquí podéis ver la evolución de lo que digo, las visitas a la sede electrónica. En este otro podéis ver la evolución de los certificados. En la barrita verde son los certificados emitidos en la sede electrónica y en la barrita roja son los certificados dados en gerencias. Esto Miguel lo podrá corroborar porque lo ha sentido más en sus propias carnes, pues en el año 2000 uno de los principales problemas que tenían las gerencias era el aluvión de público que iba a pedir certificados, porque cualquier administración que quería comprobar algún dato relativo a la titularidad catastral enviaba a la gente, a la gerencia, a solicitar su certificado. Y estábamos prácticamente dando un millón de certificados en ventanilla, como quien dice. Ahora mismo estamos dando en las gerencias en toda España 50.000, 60.000 certificados y cada año se viene a reducir en un 12-15%, mientras que en la sede electrónica estamos dando los 7 millones de certificados. Como veis, tampoco es un efecto sustitución, no es que unos certificados se hayan sustituido por otros, sino que existía latente una demanda de la información catastral. Eso para centrar un poco en lo que es el catastro, a qué nos dedicamos, y habría muchísimo que contar, pero tampoco es hacer publicidad excesiva. En cuanto a qué es el registro de la propiedad, pues la publicidad registral asegura la titularidad contra todos y da publicidad a las cargas de las fincas registradas. Todo ello, aunque los datos administrativos sean diferentes. Los terceros que adquieren una finca, confiando en lo inscrito en el registro, están protegidos por la ley y los tribunales. Lo que dicen los registradores es que nadie compra una finca sin la publicidad registral que garantiza la transacción. La inscripción describe el objeto y el contenido de los derechos reales y el registro de la propiedad se rige por principios de derecho privado. Pues vamos a ver, habiendo visto ya las dos instituciones, catastro, registro, admitiendo que en España son instituciones distintas, cada una con su cultura, su filosofía, su historia, sus objetivos, pues vamos a ver cuál es el marco de colaboración que fija la ley para luego ver los problemas y soluciones que hemos ido abordando. El nuevo marco de colaboración. En España, el acuerdo para dividir la tierra y sus límites son decididos por vendedor y comprador. Nosotros no tenemos la figura del agrimensor o el geómetra experto que existe en otros países, que es el encargado de realizar el levantamiento topográfico como tal y tampoco tenemos en principio mojonada sobre el terreno la tierra. Las reformas introducidas en el año 2015 lo que establecen es una serie de supuestos que antes hemos ido viendo, en los cuales es obligatoria para la inscripción en el registro la de la representación gráfica georreferenciada, básicamente en inmatriculaciones, con las excepciones que se han dicho y las parcelaciones, y voluntarias en el resto de casos. Objetivo, ofrecer mejor servicio a los ciudadanos, aumentar la seguridad jurídica, reducir las cargas. Y para todo ello, pues hemos establecido el nuevo marco de coordinación. Importante de este nuevo marco, la representación gráfica georreferenciada del registro de la propiedad será o se basa en la cartografía catastral. Una vez los datos catastrales se incorporan a la información del inmueble en el registro, los datos de delimitación, ubicación y superficie se consideran ciertos a todos los efectos legales. El registro de la propiedad, y nosotros desde Catastro, indicaremos si el inmueble ha sido coordinado y en qué fecha. Después veremos cómo. En caso de desacuerdo, los ciudadanos pueden presentar una representación gráfica georreferenciada alternativa. Ese desacuerdo puede producirse porque la información de Catastro sea incorrecta o puede producirse porque la información de Catastro sea antigua. Si estoy haciendo una segregación, Catastro todavía no la conoce, lógicamente. Entonces, tendrán que plantearse una representación gráfica georreferenciada alternativa. Y esa representación gráfica georreferenciada alternativa la vamos a usar para actualizar Catastro. Y cuando hayamos conseguido actualizar Catastro, avisaremos al registro de que ya se ha acabado la actualización para, a continuación, que pueda proceder a la coordinación. Entonces, ¿qué es lo que queríamos conseguir con la reforma? Pues queríamos simplificar trámites, evitar duplicidades de la información, difícilmente entendibles para el ciudadano, que la información en Catastro es distinta de la información en el registro, al revés, y mejorar la eficiencia del tráfico inmobiliario, aumentar el rigor de la seguridad de la información catastral, el rigor jurídico, y mejorar la información catastral. Y mejorarla en tres aspectos. En actualidad, al disminuir los tiempos de comunicación, como os comentaba, prácticamente en el momento de la firma de la escritura o de la inscripción registral, notarios o registradores nos van a mandar la información. Nosotros vamos a ser capaces de actualizar Catastro desatendidamente en muchos casos. En cantidad, involucrando a los diferentes agentes que intervienen sobre el territorio, dentro de los cuales estáis. Y en calidad, al tomar como punto de partida la información catastral. Como veremos después, cuando estamos hablando de representaciones gráficas o referenciadas alternativas, lo que se va a validar es que esa información puede valer para terminar actualizando Catastro. Instrumentalmente, ya no como grandes objetivos, pues pensábamos que se podía mejorar la colaboración que, como os digo, desde el año 99 teníamos con notarios y registradores que nos mandaban las alteraciones de titularidad y nos informaban de cuando había habido una segregación, una agregación o una alta de obra nueva. ¿Cómo lo hemos intentado? Pues lo hemos intentado dándoles a notarios y registradores acceso a la sede electrónica. Igual que os he dicho que la sede electrónica, la información de los datos protegidos no está accesible a todo el mundo, lógicamente el titular catastral sí puede acceder a sus datos protegidos y notarios y registradores pueden acceder a la información protegida. Y le hemos dado acceso a la historia y le hemos dado acceso a los diferentes expedientes que se han tramitado en Catastro. El objetivo era maximizar el tratamiento automático, después veremos los límites, minimizar en origen los errores, para lo cual ahí la tecnología lo que nos aporta es la posibilidad de realizar validaciones previas, tanto por notarios, por registradores, como por vosotros como técnicos, dar información de retorno a notarios, a registradores, a los ciudadanos, sobre si existe o no existe. O sea, el Catastro, si existe o no existe, la obligación de declarar. El Catastro, como comentaba antes, es obligatorio. Nuestra idea es que todos los bienes inmuebles tienen que estar catastrados. El ciudadano está obligado a declarar y está obligado a declarar a no ser que exista comunicación, comunicación que puede ser de notario y registrador. Pero anteriormente, digamos que no existía un retorno de la información de tal forma que el ciudadano pudiera tener algún tipo de documento donde se dijera que estaba eximido de la obligación de declarar. Ahora existe esa posibilidad. Y todo ello, pues, aprovechando los nuevos escenarios tecnológicos. ¿Cuáles son estos nuevos escenarios tecnológicos? Si algunos… Básicamente, la comunicación que se realiza de Catastro con el colegio de notarios o con el colegio de registradores es a través de servicios web. ¿Qué son los servicios web? Pues los servicios web no es más que un mecanismo de pregunta-respuesta a través de Internet entre máquinas. Son las máquinas, son los programas informáticos los que dialogan entre sí, transparentemente, para quien está con esos programas. ¿Vale? Digamos que el notario, por ejemplo, si lo queremos ver así, por arte de magia, pues, tecleando el CSV, el código identificador de un determinado certificado, obtiene en su aplicación y ya lo visualiza automáticamente toda la información de ese certificado. El notario, cuando firma la escritura, le da remitir a Catastro y esa información nos llega. Todo ello es posible gracias a lo que digo, los servicios web y el mecanismo de pregunta-respuesta a través de Internet. Algunos estaréis familiarizados. Si habéis trabajado con ayuntamientos, pues los ayuntamientos nos están mandando la información cuando existe convenio de colaboración, nos mandan periódicamente un fichero. Eso es lo que hemos llamado los sistemas desconectados. También tenemos ayuntamientos que están trabajando directamente contra nuestros sistemas, grabando en nuestras aplicaciones información. Eso es lo que hemos llamado los sistemas conectados. Y esto es un punto de interconexión entre ambos sistemas. Fijaros que el escenario cambia diametralmente. O sea, en el escenario que os he comentado, en el año 99, nosotros recibíamos mensualmente las alteraciones catastrales que se habían producido. El notario hacía su trabajo, llegaba al mes, generaba su índice mensual y nos lo hacía llegar. Y nosotros cargábamos o no cargábamos la información. Pero él no tenía un retorno, no tenía un feedback instantáneo de cómo había habido eso. Ahora, el notario tras cada firma de la escritura o el registrador tras cada inscripción va a tener una respuesta de catastro de lo que eso significa. En el caso de los notarios, luego lo veremos, van a ser capaces de notificar al ciudadano en la notaría. Lo van a ofrecer como servicio, porque nosotros le vamos a avisar que ya hemos realizado el tratamiento, que lo hemos realizado en el caso de titularidad automáticamente, a partir de lo que me ha mandado, y que tiene disponible el acuerdo de alteración para ser notificado en la notaría. Bueno, todo esto que os he contado suena muy bonito. Era el diseño de laboratorio, que más o menos estaba presente cuando se concibió la reforma legislativa. Y el problema es cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, viene la batería de problemas y soluciones, que es el grueso de mi presentación, y donde voy a ir engarfando cada uno de los puntos que creo que os pueden ser interesantes más prácticos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas y posibles, bueno, y las respuestas que les hemos dado? Posibles no, porque son las respuestas que les hemos dado. Entonces, la primera pregunta es cómo expresar la ubicación de una parcela. O sea, hay preguntas que ahora nos pueden parecer muy obvias, pero que hace un año ni nosotros mismos lo teníamos claro de cuál era la respuesta. La siguiente pregunta que nos surgió es, vale, ya sabemos cómo queremos hacer, cómo vamos a expresar la ubicación de una parcela, cómo toda la información que estamos dando en la sede la podemos dar de esa forma para que se aproveche, para que se tome como punto de partida. Entonces, la siguiente pregunta es cómo hacer esa información accesible que nos surgió. Después vamos viendo las respuestas, pero yo os enuncio ahora todas las preguntas para que tengáis el hilo argumental como tal. La siguiente pregunta es, vale, Catastro ya ha puesto la información accesible, pero yo lo que quiero hacer es una segregación, quiero hacer una representación gráfica georreferenciada alternativa. La pregunta es con qué herramientas hago esa segregación. La siguiente pregunta es, ya la he hecho con las herramientas, ¿quién me valida que lo que he hecho está bien hecho? ¿Vale? Que sería la cuarta pregunta de qué condiciones debe cumplir la nueva delimitación parcelaria. La quinta pregunta sería, ¿cómo Catastro puede asegurar el nuevo encaje de las parcelas? O sea, ¿cómo Catastro va a verificar que se cumplen los requisitos que dice el apartado séptimo de la instrucción conjunta que antes se ha mencionado de la Dirección General de Registros del Notariado y la Dirección General del Catastro? La siguiente pregunta es, si los notarios precisan de tener de un sistema de información geográfica completo, ¿qué información gráfica tienen que gestionar o tienen que manejar los notarios? La siguiente pregunta es, vale, ya la información ha sido tratada por notarios, ¿cómo llega el registro? ¿Cómo se almacena esa información en el registro? El registro realiza el cambio, o los notarios han hecho el cambio, ¿cómo nos comunican la información? Esta parte ya la hemos contado en parte, que sería la parte de los servicios web. Y luego, ya finalmente, ¿cómo mostrar esa información de coordinación entre Catastro y registro? ¿Cómo se muestra el ciudadano? Y, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Esto ya es una pregunta un poco retórica, para dar a conocer el nuevo modelo, para conseguir, bueno, pues, que todos los agentes que intervienen sobre el tráfico inmobiliario, pues, lo conozcáis y trabajemos todos organizadamente. Pues, vamos a ir viendo pregunta a pregunta, como tal. ¿Cómo se expresa la ubicación de una parcela? La ubicación de una parcela se expresa mediante su georreferenciación, indicando para cada uno de sus vértices, los vértices de la parcela, su sistema de referencia, ya he mencionado, el ETRS-89 en la península, RESCAN en Canarias, el sistema de proyección, UTM, su uso geográfico y las coordenadas XI. O sea, yo aquí no soy un experto geómetra topógrafo, ¿no? Pero el geoide, que es la superficie terrestre, de alguna forma hay que desarrollarlo. Un cilindro, que es la proyección, y a partir de ahí tengo una serie de los usos geográficos, que en el caso de España cae a caballo entre el 29, el 30 y el 31, y tengo unas coordenadas XI. También se podría haber expresado por latitud y longitud, pero nosotros apostamos por las coordenadas XI. Ya soy capaz de representar los vértices de la parcela. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo los mando? ¿Cómo consigo que no sea un fichero separado por puntos y comas, que no sea un fichero con unos tabuladores, que no me manden un ESFEL con las coordenadas? O sea, que hablemos todos el mismo lenguaje, ¿no? Ahí lo que apostamos fue por el formato GML Inspire de Parfela Catastral. Inspire es la directiva europea para compartir información medioambiental entre los diferentes Estados miembros. No solamente información catastral. Incluye, pues, información de carreteras, información de vías férreas, información de todos los accidentes geográficos. La idea de Inspire es que, al final, yo tengo una información interoperable a través de toda Europa que se representa siempre de una igual forma. De tal forma que en Inspire existen una serie de anexos de los diferentes fenómenos a representar. Y en el anexo 1, como base para otra información posterior, está el formato de Parfela Catastral. Entonces, a la hora de decidir qué formato pedíamos para las coordenadas estas que hemos visto, en las cuales estamos expresando la ubicación de la Parfela, pues, apostamos por un formato neutro, interoperable, como es el formato GML de Parfela Catastral. Podríamos haber dicho el DXF de AutoCAD, pero preferimos apostar por un formato neutro como tal. ¿Y qué es lo que incluye este formato? Pues, este formato, aparte de los identificadores, las etiquetas... Bueno, un GML, básicamente, es un lenguaje de etiquetado. Es una gramática que es un subconjunto del XML, del Standard Markup Language, que básicamente son etiquetas. Abro etiquetas, cierro etiquetas. Si estoy hablando, que es lo más importante del formato, de la ristra de coordenadas de los vértices de la Parfela, identificados cada uno por su XI, pues, tengo en un momento dado una etiqueta, en la cual pongo, digo que empiezan las coordenadas, y una etiqueta donde digo que acaban las coordenadas. ¿Vale? Esto es solamente para conocer un poco las tripas de lo que es el formato. Pero, realmente, el formato no está pensado para que se vea con los ojos humanos. El formato está pensado para que lo entiendan las máquinas. Y, por eso, tiene las etiquetas que dicen dónde empiezan los campos. Luego, hay diferentes plantillas que ese formato, o diferentes programas, que lo muestran y lo pueden entender los humanos como tal. ¿Vale? Entonces, ya nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la ubicación de la Parfela. Ya sabemos que la queremos expresar, el sistema de referencia, la proyección, el uso geográfico, las coordenadas y todo eso lo incluimos dentro de un formato neutro, formato estándar, formato europeo, que se llama GML de Parfela Catastral. Entonces, la siguiente pregunta es ¿y toda la información que tiene Catastro está disponible en este formato para que se tome como punto de partida? Entonces, lo que hicimos fue ir añadiendo esas posibilidades a todos nuestros diferentes productos. ¿Cómo está accesible esta información? Después, si tenemos un rato, pues lo vemos en detalle. En principio, en la sede electrónica, en la consulta el libre de la información de bien inmueble, hay un apartado que pone aquí croquis por planta, fotografía de fachada y GML. Y ahí está accesible el GML de Parfela Catastral. Y se podría descargar el libre el GML de cualquier Parfela Catastral. Esa sería una forma de conseguir la información. Otra forma de conseguir la información sería empleando los servicios Inspire que hemos creado. Un servicio Inspire tanto de servidor de mapas en el cual se da una capa raster de la información. Capa raster es capa de dibujito, para entendernos, como una fotografía. Y también tenemos un servidor de características que es el WFS, en el cual lo que se da es la geometría de la Parfela como tal. ¿Esto para qué sirve los servicios Inspire? Pues sirve para que aplicaciones de terceros se conecten directamente contra Catastro y pidan la información. Ya sea porque quieren colocar la cartografía como capa de fondo o ya sea porque quieren obtener la geometría de una Parfela. A nivel vuestro, a no ser que uséis un software que lo tenga implementado, pues no lo vais a utilizar. Entraríais por la otra parte de descarga de un GML de Parfela Catastral. Y quizás la forma más importante de hacer accesible esta información. En los certificados se incluye como fichero anexo el GML de Parfela Catastral. ¿Qué es lo que garantizamos de esta forma? Lo que garantizamos de esta forma, el certificado como tal, es un documento electrónico. Está firmado con la firma de Catastro, que es el Código Seguro de Verificación, que el acrónimo es el FSV. De tal forma que Catastro garantiza que el dibujo que aparece en el certificado coincide con las coordenadas que están en el fichero adjunto. Eso que parece una obviedad, yo creo que es fundamental. Porque, claro, al ciudadano, como finalización de vuestro trabajo, o le dais un dibujo o le dais unas coordenadas. Si le dais unas coordenadas, pensar que puede ver el dibujo a partir de las coordenadas en plan Matrix, pues es imposible. Entonces, alguien tiene que garantizar que el dibujo tiene que ver con las coordenadas. Y eso se consigue. Luego veremos también con el informe de validación gráfica o en el caso de los certificados, porque en un mismo producto que está firmado está puesto la imagen gráfica y las coordenadas. Garantizamos de esta forma la correspondencia entre la imagen y las coordenadas. Las aplicaciones de notarios, las aplicaciones informáticas de notarios y registradores, lo que están haciendo es que están accediendo directamente con el FSV, que viene con su código de barras, la idea es que lo puedan pistolear, leer automáticamente, y ellos en sus programas ya tienen servicios web que son capaces de recuperar esa información. ¿Qué pinta tiene un certificado? A ver si lo consigo aquí con el... A ver... Vale, este es el certificado. Esta es la imagen gráfica correspondiente y lo que sacamos después es todo el anexo de todas las parcelas colindantes con su representación gráfica. Y en este fichero PDF lo que se encuentra adjunto es... Se encuentran otros tres ficheros. ¿Cuáles son estos tres ficheros que están? Está el fichero GML, que no sé si cuando lo abra... Voy a conseguir que me abra un fichero de texto, no, le falta poner la extensión, pero que básicamente sería el fichero que os he enseñado antes. Está un PDF en el cual están el listado de las coordenadas y sus referencias, por si alguien quiere utilizar ese PDF para juntarlo a la escritura, y luego está todo el contenido del certificado en un formato XML para que lo entiendan las máquinas. Pero a nivel vuestro, yo creo que la idea interesante o la idea Fuerfa como tal es que yo tengo garantizado que esta geometría de esta parcela se corresponde con las coordenadas que están en el formato GML correspondiente. Pues retomamos las preguntas y respuestas. O sea, ya nos hemos puesto de acuerdo en cómo expresar la geometría de la parcela, que ahora parece muy obvio, pero ya os digo que nos llevó un tiempo, el incluir la geometría de las parcelas en los certificados y en la información que nosotros estemos dando, lo cual parece muy obvio, pero también nos llevó un tiempo, porque está el tema de la precisión de nuestras coordenadas o la posición absoluta o relativa de la misma. Lo siguiente es, si yo quiero hacer, quiero que me manden representaciones gráficas o referenciadas alternativas capaces de actualizar catastro, ¿qué herramientas utilizo para hacer esa delimitación parcelaria? La pregunta aquí es, ¿catastro, generamos herramientas que pudieran utilizarse por terceros, bueno, por vosotros, para hacer esa delimitación parcelaria? Y ahí nuestra postura fue, no, no vamos a generar esas herramientas, sino que el mercado, como así ha sucedido, o bien las comunidades de desarrollo software libres, van a generar esas herramientas para ser capaz de expresar la nueva delimitación parcelaria en un GML. Tiene sentido nosotros nos pusiéramos a poner nuestras aplicaciones internas de GIS accesibles a todo el mundo para hacer un GIS que se pudiera utilizar por todo el mundo, darle soporte, mantener versionado, no era viable. Entonces, ahora mismo existen en Internet complementos libres y propietarios para generar, tanto para entender los ficheros GML de partida, como para generar esos GML tras el trabajo profesional que realicéis. Y existe para programas tipo CAD de diseño o para programas más específicos de GIS. Yo a continuación voy a mostrar dos de los complementos libres que existen para generar esos GML. Si vais a nuestro portal, pues inicialmente, claro, no existían estas herramientas y en el portal todavía existen referencias a obtenga las coordenadas de AutoCAD, copie las coordenadas, llévelas al portal de Parfelas, quite los espacios en blanco, introduzcalos en el ejemplo, ya lo tiene. Pero claro, todo esto está automatizado ya. ¿Vale? Más allá de los programas de software libre que os voy a enseñar dos ejemplos, hay programas comerciales que hacen toda esa función y que están integrados en el producto que están vendiendo las diferentes casas de software. Bueno, pues que hacen software para vosotros y para vuestra ayuda. Entonces, el primero de ellos que iba a hablar es un complemento que existe para AutoCAD. Este complemento es muy sencillito. Bueno, la dirección en la cual está tiene un nombre muy gracioso del Chapulín Catastral y es el generador GML. ¿Vale? Entonces, este complemento está escrito en Autolisp, que es un lenguaje de macros de AutoCAD y en un momento dado, pues lo que tengo que hacer es, o bien mediante el comando app.loat o mediante menú herramientas cargar la aplicación que previamente me he descargado todos los ficheros que están aquí. Esto existe en vídeos en su propia página web donde explica exactamente cómo hacer la instalación o hay vídeos de ejemplo de cómo trabajar con la aplicación como tal. Una vez yo lo he instalado, lo que tengo es disponible a nivel de la línea de comandos de AutoCAD de cuatro nuevos comandos, tal y como lo han implementado. Uno para cada uno de los usos geográficos. GML 28, 29, 30 y 31. Y además, no lo pone aquí, pero también hay otro comando para generar el GML de edificio que no hablamos de él, pero que también se puede llegar a generar. Entonces, ¿cómo funcionaríamos en este caso? No os lo he dicho antes, pero existe también la posibilidad en la sede electrónica, en este caso actualmente para usuario registrado, pero tenemos la idea de abrirlo en libre, de para una determinada polígono, todas las parfelas que tocan con ese polígono que yo pinto desde la herramienta de medir de la sede electrónica, de descargarse todos los DXF, ¿vale? De descargarse lo que es el vectorial. El DXF, digamos, es el formato nativo de AutoCAD. En base a esos DXF que yo me he descargado, a continuación, pues realizaríais ya vuestro trabajo. Una vez hayáis realizado, en este caso, pues es una segregación de una serie de parfelas, pues hay que comprobar mediante el comando, creo que se llama Polycont, que efectivamente tengo una línea poligonal ferrada, que principalmente es la diferencia entre los programas CAD y los programas GIS. Un CAD básicamente está trabajando con líneas, un GIS está trabajando con polígonos cerrados ya. De tal forma que hay que verificar que las líneas que he pintado es una poligonal ferrada y ejecutaría desde la línea de comandos, pues si estamos en el uso 30, el comando GML 30. Y lo que me pide a continuación es un nombre de fichero en el cual se generan la salida de los formatos GML y me pide que marque aquellos recintos que voy a generar el formato GML y me los genera automáticamente. O sea, aquí básicamente lo difícil no es generar el formato, sino todo lo que hay alrededor de manejar el AutoCAD como tal. O sea, esto es un ejemplo muy sencillito, un poco en línea de comandos, no está integrado con los menús, no tiene una interfaz visual muy gráfica de cuadros de diálogo, pero te genera el formato GML y te evita tener que estar haciendo virguerías con las coordenadas y demás. El siguiente ejemplo que os iba a poner es en el caso de QGIS. Vale, la otra herramienta que os quería comentar es QGIS. QGIS es un software libre totalmente gratuito, descargable, desarrollado por una comunidad software que hay alrededor de fanáticos de este tema y que sirve para hacer todo un mantenimiento de la cartografía en general. Y lo que se ha desarrollado ha sido un plugin que han llamado el SEC4GIS o SEC4QGIS, ¿vale? Que es, que sirve tanto para leer los formatos GML de entrada como para generar formatos GML de salida. Entonces, bueno, en este caso existe un manual bastante completo del complemento como tal, existen vídeos que cuentan el proceso de instalación, que cuentan el proceso de manejo y como siempre el problema no son las nuevas funciones que añadas para leer o para generar ese fichero, sino todo lo que es la dinámica de funcionamiento del programa como tal porque es un programa muy completo, ¿vale? Se instalaría desde la opción de administrar e instalar complementos, no solamente existe el complemento para generar el GML, sino que, bueno, pues digamos que la comunidad de desarrollo que mantiene QGIS hace el core del producto y la gente pues añade complementos que considera interesantes, ¿no? Una vez yo haya incorporado este complemento que me lo puedo descargar desde GitHub, desde el repositorio este que hay de código, lo que tendría serían cuatro iconos nuevos. Tengo un icono para abrir ficheros GML, para generarlos, desparametrización y la ayuda. QGIS permitiría cargar recintos o bien en formato GML o bien en formato DXF y en formato SafeFile. ¿Vale? Si estamos hablando de los DXF, estos que se obtienen de la sede electrónica, directamente entiende ya el punto FIP que se genera el comprimido con los diferentes DXF. si le damos al botón de importar cartografía, lo que me va a pedir va a ser la ruta y las características de esos ficheros que está importando. Una vez los ha importado, pues ya los tendría disponibles. En este caso, el ejemplo, básicamente lo que se hace es una segregación y una posterior agregación. En QGIS entraría en la selección de la parcela correspondiente y tengo aquí el botón de dividir. Pero esto ya es funcionalidad del programa, no es lo que hace el complemento, es lo que hace QGIS como tal. Es posible ver los atributos de la parcela. Esto quizás también es bastante importante. O sea, el objetivo debe ser que el nombrado de las parcelas que intervienen en el negocio jurídico sea consistente o constante a través de todo el negocio jurídico. O sea, si estoy segregando una parcela y tengo que darle una nueva referencia solamente a la parte segregada, pues la tengo que poner sin la referencia catastral. Si estoy dividiendo y tengo que generar dos nuevas identidades, dos nuevos objetos, tendré que poner que ambos son locales. La idea sería que el notario, al transcribir la escritura, pone el mismo identificador que vosotros habéis dado o que el técnico ha dado a cada uno de los objetos que figuran en la representación gráfica del informe. Y aquí lo que te permite es editar esos identificadores y el name space que en el caso de que no sea catastro pues debe ser local. Aquí hemos segregado y en el siguiente ejemplo lo que tenemos es la posibilidad de combinar. Seleccionamos ambas parcelas y se pueden combinar. Pero eso una vez más con el botón de combinar que es uno de los aquí presentes es lo que hace la herramienta como tal. Y lo que no hace la herramienta ya es que lo hace el plugin. El complemento que se instala es generar los gemeles. En este caso generaría un único fichero con todos los gemeles. Entonces, volviendo a nuestra lista de preguntas que estamos hablando, desarrollando, pues ya tenemos clara cómo representamos la parcela. Catastro pone la información accesible. Hay herramientas en el mercado o gratuitas de pago o libres que sirven para generar esos gemeles de la parcela catastral. La siguiente pregunta es qué condiciones debe cumplir esta nueva representación que yo he realizado para que Catastro me la dé por buena, para que me sirva para que Catastro o registro su resolución conjunta me la dé por buena. Entonces, lo que decíamos, si hay desacuerdo los ciudadanos pueden proporcionar una representación gráfica georreferenciada alternativa. Esta representación gráfica como estamos viendo se expresa en un gemel de parcela catastral. Y si esta representación supera las validaciones gráficas y técnicas correspondientes sirve para actualizar Catastro. Y si nos viene bien la información seremos capaces de actualizarlo en menos tiempo. Nuestro objetivo final de Sideratum que no sé si llegaremos a alcanzar alguna vez es hacerlo automáticamente. Los cambios de titularidad ya los estamos haciendo automáticamente. Pero los cambios de titularidad es mucho más fácil porque lo que hay que validar es básicamente que vienen todos los propietarios que la suma de derechos suma a 100, que la nueva propiedad coincide con el usufructo. Una cosa mucho más sencilla. En el caso de las representaciones gráficas alternativas nuestro objetivo final es también poderlo llegar a hacer automáticamente. Cuando estén involucradas construcciones que pillen en mitad de la raya, cuando sean casos muy sencillos, cuando no tengamos ningún tipo de dudas, poder hacer de continuo sin intervención humana, si se puede decir así, el cambio en catastro. Pero, claro, para eso hay que superar las validaciones gráficas y técnicas. ¿Dónde se fijan estas validaciones? Estas validaciones se fijan en el apartado 7 de la resolución conjunta de la Dirección General de Registro y el Notariado y la Dirección General del Catastro. Yo os recomiendo su lectura detallada. Las resoluciones de 26 de octubre del BOE del 29. Entonces, lo fundamental de esta resolución que ya se ha dicho anteriormente de alguna forma. La nueva representación gráfica georreferenciada alternativa debe estar representada sobre la cartografía catastral y respetar la delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la misma, previsando las partes afectadas o no afectadas, de modo que el conjunto de todas las parcelas catastrales resultantes respete la delimitación que conste en la cartografía catastral. Esto luego lo veremos gráficamente, pero básicamente ¿qué quiere decir? La cartografía catastral es un continuo. A mí me gusta imaginármelo como un puzle. Entonces, si yo quito una pieza del puzle y voy a meter dos, me tienen que encajar. ¿Vale? Esa es la idea que está debajo de toda esta frase. Y la siguiente idea fuerza de ese apartado séptimo. Si se realiza un levantamiento topográfico que ponga de manifiesto que la cartografía catastral presenta un desplazamiento o giro, la representación gráfica resultante se deberá apoyar en la cartografía catastral existente, respetando las distancias relativas. El técnico hará constar en su informe la magnitud y dirección del desplazamiento o giro observados. Pues vamos a ver qué significa cada una de estos dos supuestos. ¿Vale? El primer caso que se delimite o que me coincida la pieza del puzle. Lo que decíamos si yo voy a quitar y yo quiero meter esta pieza del puzle no puede ser que me esté olvidando de este pedacito que formaba parte de la parfelación. Entonces, en mi representación gráfica alternativa que yo presente de esta parfelación tendré que incluir también esta otra parte. Cuando catastro finalmente del alta tendrá esta información de las nuevas parfelas y dejar aquí este resto. Ese sería un caso en el cual existe una afectación parcial porque está mal delimitado el ámbito de aplicación. Hay otro caso que existe una afectación parcial porque la información catastral está mal. En este caso, antes de hacer la parfelación lo que hay que hacer es corregir la información catastral, generar una representación gráfica georreferenciada alternativa y que el notario nos haga llegar esa información vía el artículo 18.2 de subsanación de discrepancias en el notario o bien se ha llegado hasta el registro o bien invocar un 18.1 en la gerencia como tal de subsanación de discrepancias. Al final, yo voy a tener ya mi ámbito bien delimitado, coincidente con la parfelación y lo voy a poder dar de alta en catastro con la solución que se quede. Luego vemos cómo se valida o cuál es el producto que tenemos para realizar esa validación de que coinciden los perímetros, de que caben las piezas del pufle. El siguiente apartado clave del apartado séptimo, el siguiente punto clave del apartado séptimo es el tema de los giros y desplazamientos. ¿Vale? Entonces, aquí yo creo que es importante la idea de que la ortofoto, que de alguna forma ya se ha dicho anteriormente en la ponencia anterior, no deja de ser un producto cartográfico más. Lo que pasa es que tiene muy buena pinta. Nosotros lo miramos y decimos esto es la realidad, no puede haber ningún error, estoy viendo las cosas, los otros son dibujitos. Pero no, la ortofoto no deja de ser un producto cartográfico más, que tiene sus precisiones y puede tener sus desplazamientos. Si yo contrasto la cartografía de catastro contra la ortofoto, lo único que puedo ver es que no coinciden, pero no puedo decir sin más que está mal la cartografía catastral porque estoy viendo la orto y eso es la realidad. En este caso, pues veis, no se aprecia muy bien, pero bueno, está la cartografía catastral, en este caso que son unos edificios y por la proyección de la orto, como tal, pues tiene cierta oblicuidad. Pues siguiendo con esta idea de pintar la respuesta o de pintar la prestación gráfica geográfica alternativa sobre la cartografía catastral, de adaptarla y expresar el giro y el desplazamiento. La cartografía, el gran valor de la cartografía catastral es su coherencia, su continuidad como tal. Entonces, ¿dónde hay que dibujar? En este caso es un ejemplo el cabo de Peñas que está aquí, por aquí en Asturias, entre en una cartografía del siglo XVI. Pues si miramos una cartografía del siglo XVI, también es una cosa que me maravilla cómo podían llegar a pintar acertando bastante cuál podía ser la delimitación en el siglo XVI, pues esta es la representación de España de la península ibérica. Si la superponemos con lo que ahora conocemos con nuestras técnicas modernas de medición, pues bueno, acertaron bastante, pero no es lo mismo. Entonces, ahora a ti, si te preguntan dónde dibujas el cabo de Peñas en la cartografía del siglo XVI, pues no hay que pintarlo aquí, por más exacto que yo sepa que esto es como una exageración del tema, pero para que lo entendáis, sino que tendré que pintarlo en su sitio, la cartografía del siglo XVI. Y lo que dice la ley 13-2015 es que la cartografía de referencia es la cartografía catastral. Y lo que dice la resolución conjunta en su apartado séptimo es que se tiene que pintar sobre la cartografía catastral la resultante. Y si se expresan giros o desplazamientos, se tienen que dejar constancia de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros en Catastro seamos capaces de actualizar solidariamente, conjuntamente, toda la información. O sea, aquí el tema es dos técnicos que miden sobre el terreno es muy probable que no lleguen a la misma medición. Y a poco que nos distraigamos vamos a tener problemas. Si no tenemos un mapa índice de todas las fichas del parcelario catastral, la tenemos liada pero rápidamente. Entonces, nosotros, en base a esa información de los giros y desplazamientos que nos den los técnicos que hayan realizado levantamientos sobre el terreno, seremos capaces de instar un procedimiento de corrección masiva de la información o de rectificación masiva de la información. Procedimiento que está contemplado en nuestro texto refundido de la ley del catastro en su artículo 18.4. Hemos ubicado la parcela, la hemos hecho accesible, somos capaces de pintarla, sabemos las condiciones. La siguiente pregunta es ¿y cómo valido que se cumplen esas condiciones? Entonces, técnicos, vosotros, notarios, registradores, todos debemos garantizar o todos deben garantizar que las nuevas parfelas se encajan en el mapa índice catastral continuo. Es necesario validar que los perímetros de las nuevas parfelas se corresponden con los de las antiguas para mantener la integridad en el mapa. Lo que os decía, las piezas del pufle. Esto es también una exageración porque el parfelario va por otro lado pero si quito una pieza del pufle tengo que meter dos piezas que me encajen sin que haya huecos ni solapamientos. ¿Cómo consigo esto? O sea, aquí la respuesta es producto nuevo, bueno, nuevo ya no porque lleva ya ocho o diez meses, que hemos llamado el informe de validación gráfica. El informe de validación gráfica lo que permite es validar gráficamente una representación gráfica georreferenciada alternativa diferente de la catastral encaja en el parfelario en el parfelario catastral. El informe no hace, como veremos después, ningún tipo de suposición sobre el negocio jurídico. Lo único que dice es, si quito estas piezas y meto estas, no hay problema. Y el informe es positivo porque no hay ningún hueco ni hay ningún solape o negativo porque se producen aquí huecos. El informe de validación gráfica es también un documento electrónico. En el caso del certificado es un documento electrónico de lo que existe en Catastro. En el caso del informe de validación gráfica es un documento electrónico que instáis vosotros, que instan los técnicos, que instan los ciudadanos, que está firmado con el código seguro de verificación y que, a su vez, contiene un archivo XML adjunto como el que acabamos de ver anteriormente, que contiene toda la información presente en el informe. De tal forma que alguien que acceda al informe de validación gráfica accede a toda la información que existe en ese informe. Y, una vez más, lo que garantiza que el dibujo del parcelario coincide con las coordenadas que se muestran es el CSV, la integridad del documento que está almacenado y está accesible en Catastro. ¿Vale? El informe ¿qué es lo que evita? Pues evita el intercambio físico de archivos. Imaginaros que generáis el GML, lo habéis conseguido generar con las herramientas y lo siguiente que es un disquete. Bueno, ya el disquete es el más complicado. Le entrego un pendrive y ¿cómo garantizo yo quién me firma las coordenadas? ¿Qué me están firmando? ¿Cómo visualizo esas coordenadas? Pues todo eso se soluciona al igual que en el caso del certificado con el informe de validación gráfica. Evita el intercambio físico de ficheros, muestra la nueva representación y permite la captura automatizada lo que os digo por las aplicaciones de notarios y registradores evitando errores de transcripción. O sea, lo peor que puede pasar en la ristra de coordenadas estas que hemos puesto es que se te vaya un decimal o se te vaya un número porque como hemos tenido algún ejemplo pues pones una coordenada en el lago Victoria de África pues a poco que te distraigas. O sea, es que se te va un dígito de los seis dígitos porque lo has perdido. O sea, no tiene ningún sentido teclear coordenadas. No sé, bueno, taxantemente prohibido teclear coordenadas. Los notarios realmente no necesitarían utilizar un sistema de información geográfico. Con la información del informe de validación gráfica tendrían cuál es la resultante, tienen las coordenadas, lo pueden incorporar todo y tienen una visualización en la sede de ese informe de validación gráfica pudiendo poner una ortofoto de fondo y pudiendo ver, contrastar con la realidad del aorto. Y en ningún caso el informe es de validación gráfica. O sea, que si estás haciendo una burrada porque te están metiendo en la finca del de al lado porque estás invadiendo dominio público, el informe no te lo está validando. ¿Vale? El informe es de validación gráfica. Será el notario, será el registrador el que juzgue la legalidad de esas actuaciones que se están intentando matricular o firmar, ¿no? ¿Qué pinta tiene el informe de validación gráfica? Luego, si tenemos un rato, lo vamos viendo en vivo y en directo. El informe de validación gráfica nos exige autenticación en la sede electrónica. ¿Vale? Autenticación, lo mismo, certificado digital, DNI electrónico, acceso con clave, PIN 24. Puede ser obtenido por el ciudadano o por un técnico y si se obtiene y si se obtiene por el técnico debe especificar el trabajo profesional. En ese trabajo profesional, además del número de colegiado y demás, pues lo que se está pidiendo es la escala, la descripción del trabajo y en el caso de que exista un giro o un desplazamiento, lo que se está pidiendo también es las coordenadas de transformación gelmet, creo que se llama de ese giro o desplazamiento que tengamos. ¿Vale? Una vez, esta sería la primera pantalla. Si os fijáis, vamos atravesando a través de diferentes pantallas, se pide la información de identificación y del trabajo profesional, se piden las referencias catastrales involucradas, se piden los GMLs, se hace una comprobación y si estamos de acuerdo con lo que vamos a generar, que ya se dice ahí si el informe es positivo o negativo, se genera el informe como tal. Lo siguiente que me solicita son las referencias catastrales. Me piden las referencias catastrales de la pantalla objeto de negocio, yo se las tecleo, las añado y las tengo ahí. Lo siguiente que me va a pedir van a ser los GMLs. En esta parte de la pantalla yo voy agregando los archivos GML, los subo y los voy visualizando. En esta misma pantalla que luego lo veremos, existe la posibilidad de poner ya de fondo la cartografía catastral o poner una ortofoto. Digamos que esta es la geometría de mi parcelario, de lo que yo tengo en el GML, pero ya lo puedo contrastar, ya lo puedo ver a los ojos humanos como tal. Luego existe, la siguiente pantalla sería la comprobación. En esta comprobación lo que se me muestra y se da ya un resultado es cómo queda ese nuevo parcelario que yo he dibujado con las herramientas de terceros, los plugins estos que hemos hablado, cómo quedaría con respecto al parcelario catastral. Y, según estoy viendo que quedo aquí, yo genero el informe. Si aquí no tengo problemas me va a generar un informe positivo. Si tuviera algún problema me va a generar un informe negativo. Dentro de los informes negativos hay una doble rafa, como dice un compañero. Están los negativos porque se está afectando el parcelario catastral y están los negativos porque se afecta dominio no catastrado. Y esos dos los tenemos diferenciados. Y cuando va más allá del parcelario catastral, además de decir que está afectado el parcelario catastral, se pone la parte que es FEDE que nosotros, pues puede ser viario público en urbana, no tenemos catastrado. Generamos el informe y el resultado del informe son estos 16 dígitos del Código Seguro de Verificación. ¿Qué pinta tiene el informe de validación gráfica? El informe de validación gráfica es este. Tengo por una parte los datos del solicitante, si hay un trabajo profesional, la especificación de ese trabajo profesional y el resultado de la validación. Esta es la página principal. Igual que hemos visto, este informe de validación gráfica lleva adjunto un fichero XML cuyo contenido se puede acceder automáticamente o a través de la sede electrónica para descargar los GMLs de las parcelas afectadas. La segunda página del informe de validación es el par... En este caso es una agregación, ¿vale?, este informe de validación. La segunda página es el parcelario, la nueva parcelación que me han aportado. En este caso, como solamente hay una parcela, un fichero GML, una única parcela. La segunda página a tamaño completo es la parcelación catastral. La tercera página es el resultado de la superposición del parcelario que me han dado con el parcelario catastral. ¿Vale? Y como consecuencia de esa superposición, en este caso estamos hablando de un informe que era positivo, lo que me dice son las parcelas catastrales afectadas y en el caso de que el informe sea positivo, lo que sacamos es la superficie de la parcela resultante y la lista de coordenadas de todas las parcelas, en este caso era una agregación, solamente había una parcela, sino la lista de las coordenadas de las parcelas resultantes. ¿Vale? Si el informe fuese negativo, esta última página no existe, se queda en las parcelas afectadas. ¿Vale? No hay parcelas resultantes, no hay coordenadas que inscribir, hay un informe negativo. El objetivo es conseguir un informe positivo. Entonces, la siguiente pregunta, o sea, ya hemos definido las parcelas, las hemos obtenido de la sede electrónica, las hemos manipulado, sabemos las condiciones y somos capaces de validarlas antes. O sea, esta es una herramienta fundamental, todo el tema de la validación previa, tanto para notarios como para registradores, como para vosotros técnicos. O sea, el ser capaz de saber qué va a decir catastro en base o qué van a decir los registradores en base a esa geometría que estáis generando. O sea, esta es una herramienta previa. El informe de validación se puede usar todas las veces que se quiera para un mismo negocio. No es que lo hagas una vez y se agote como tal. Hombre, lo suyo es, si veis que ya sale negativo en las pantallas previas, no generar un informe negativo por capricho, si se quiere ver así, porque nos consume, nos gasta memoria, nosotros lo guardamos, nos catalogamos y demás. aquí la pregunta podría ser ¿cuántos de estos informes de validación gráfica estamos generando? Pues igual que os he dicho antes que al año estamos generando siete millones de certificados, que este año yo casi sería capaz de apostarme que vamos a llegar a los ocho millones de certificados, ahora mismo estamos generando de informes de validación gráfica unos ocho mil al mes. O sea, estaríamos hablando de unos ciento y poco mil al año. Llegaremos, según se vaya consolidando el modelo, ciento cincuenta mil, lo que sea. ¿Cuántos usuarios distintos han usado el informe de validación gráfica? Que eso lo tenemos controlado por lo que os digo, porque existe una autenticación previa. Pues el número de usuarios distintos que han utilizado el informe de validación gráfica son diez mil. O sea, hay diez mil técnicos en todo el país que han utilizado la herramienta del informe de validación gráfica. La siguiente pregunta puede ser ¿cuántos son positivos y negativos? Pues sesenta por ciento positivos, cuarenta por ciento negativos. ¿Vale? Entonces, la siguiente pregunta es ¿ya tengo el informe de validación gráfica? ¿Soy capaz de generarlo? ¿Qué le entrego al notario? O sea, ¿pueden los notarios trabajar sin un sistema de información gráfica? Esta pregunta la tendrían que responder ellos, pero en nuestro punto de vista sí pueden, porque con el certificado catastral que incluye y asegura la bondad entre lo que es el dibujito y las coordenadas y el informe de validación gráfica que hace lo mismo para la presentación gráfica georeferencia de alternativa, podrían hacerlo. Evitamos una vez más el intercambio físico de archivos, se muestra la representación gráfica, se permite o se habilita la captura automatizada de su contenido, que eso ya lo hacen las aplicaciones notariales y registrales, y se evitan lo que decíamos, los errores de transcripción. Los notarios, su idea cuál es, coger este informe de validación gráfica e encartarlo en la escritura correspondiente. Ellos confiarían en la correspondencia entre la representación y las coordenadas de las nuevas parcelas que está garantizada por el documento y podrían representar su contenido, porque, bueno, les hemos dicho cómo conectarse a la sede, que lo ven totalmente integrado en su aplicación y cómo poder ver, cómo dar vida a ese papel, de alguna forma. Cómo ese informe de validación gráfica que pistolean el código, leen el código de barras, son capaces de acceder al contenido y son capaces de representarlo sobre la sede y, al mismo tiempo, son capaces de poner la ortofoto en la utilidad que tenemos en la sede para poder manejarlo como tal. Si existe una alteración catastral, los notarios nos van a remitir la información a catastro. Lo ideal que sería que los notarios nos mandasen la información, nosotros hiciésemos la alteración y, cuando fuese la inscripción al registro, se encontrase ya con la alteración hecha. De la forma que el registrador, lo único que tendría que tomar sería la certificación catastral descriptiva y gráfica. Una vez más, es el tema de las validaciones previas. O sea, el objetivo debe ser que no se inscriban cosas en el registro de las cuales luego nos arrepintamos. ¿Vale? Si ya está toda la información elaborada, el registrador lo va a tener mucho más fácil. Y los notarios remitirían en el informe de la acción gráfica a los registradores. Entonces, aquí hay una idea muy interesante que es que realmente la información gráfica en el tráfico inmobiliario se reduce a los 16 dígitos del CSV, del Código Seguro de Verificación, ya sea del certificado catastral o ya sea del informe de validación gráfica. O sea, vosotros técnicos, como resultado de vuestro trabajo, igual suena un poco fuerte decirlo, pero al final de toda la currada, pues estos son los 16 dígitos. Estos 16 dígitos se pueden validar, puede acceder a la información, o estos 16 dígitos se sustentan en estos papeles del informe de validación gráfica. Lo vale, con los 16 dígitos del CSV valdría para la información gráfica que se precisa para el cumplimiento de la Ley 13-2015. Vale, pues ya hemos visto, la siguiente pregunta es ¿cómo almacena el registro de la información gráfica? Esto prácticamente es de la ponencia anterior, pero bueno, pues hasta donde yo sé, ¿vale? Como hemos dicho ya, la Ley 13-2015 pues habilita la inscripción de la representación gráfica georreferenciada en las fincas registradas, es la información catastral una representación alternativa. En ambos casos se tiene que presentar en el formato GML Inspire de Parfela Catastral y lo que hace el registrador es que toma las coordenadas presentes en ese formato GML o en ese certificado o en ese informe de validación gráfica le añade el código registral único el antiguo IDUCIR le añade el número de asiento y con eso genera un nuevo archivo GML de uso interno suyo que es el que firman electrónicamente y lo firman con otro CSV suyo que es el que incorporan al asiento registral. Su interpretación gráfica georreferenciada registrada produce los efectos reforzados de la inscripción registral. Ellos en su folio lo que hacen es referenciar ese CSV al igual que decíamos que los notarios no sería imprescindible o no es imprescindible que tengan un potente GIS los registradores tienen que tenerlo porque está en el core de su negocio está en el núcleo de su negocio la representación gráfica ahora y sí que tienen un potente GIS como tal que llaman geobase y luego tienen un sistema de alertas que llaman el geoportal de tal forma que todas las representaciones gráficas presentadas e inscritas están accesibles en este geoportal ya hemos conseguido que la información fluya hasta el registro en principio no tenemos problemas de transcripción tenemos certificados estamos usando los certificados estamos usando el informe de validación gráfica el registrador o el notario con carácter previo ha hecho la inscripción como nos manda la información a Catastro todo el intercambio de información se realiza electrónicamente a través del colegio de notarios o a través del colegio de registradores con la sede electrónica de Catastro el uso de papel está expresamente prohibido y esos son los problemas que estamos teniendo ahora en la puesta en marcha que después veremos en qué momento están las diferentes aplicaciones informáticas para hacer esto funcionar la idea que os he dicho antes automáticamente sin supervisión humana en la mayoría de los casos para los cambios de titularidad claramente y para el resto pues según vayamos aprendiendo cómo tratarlos y todos seamos capaces de ir afinando la información que tomamos de partida la información modificada actualizaríamos la información catastral generaríamos los acuerdos de alteración y actualizaríamos Catastro aquí la idea importante es lo que os decía antes el intercambio se realiza vía servicios web o sea cuando yo firmo la escritura el notario me manda la información en ese caso si lo que me está instando es una subsanación de discrepancias en sede notarial yo voy a recibir la información la voy a tener le voy a tener que dar legalmente respuesta en cinco días lo cual viene a decir que o lo hago automáticamente o malamente lo voy a poder hacer ¿vale? por lo menos como escenario final y cuando yo termine de realizar esa alteración que me han remitido vía servicios web sin mandarme nada de papel en los protocolos y los formatos que hemos definido con ellos yo les voy a avisar de que he acabado y a partir de ahí el notario se va a poder descargar por una parte los nuevos certificados descritivos y gráficos para incorporarlos a la escritura y por otra parte también se va a ser capaz de descargarse los acuerdos de alteración catastral para en aquellos casos que el ciudadano haya accedido a ser notificado en la notaría obtenga su acuerdo de alteración catastral ¿vale? este pantallazo que veis aquí es pues de nuestra aplicación interna de gestión en el cual en este caso es una remisión de la información de titularidad en el cual bueno pues nos ha llegado la información automáticamente la hemos registrado hemos generado un papelito para el notario o el registrador diciendo si ha habido o no ha habido comunicación si el ciudadano está exento o no está exento de declarar ante catastro porque lo que nos han mandado tiene ya bastante calidad para actualizar catastro hemos alterado nuestra base de datos y hemos generado el acuerdo de alteración para el ciudadano un acuerdo de alteración que igual ya es un poco jerga interna nuestra administrativa pues sale firmado como actuación administrativa automatizada o sea en este caso no tiene que ser el gerente como responsable del fichero quien firme ese acuerdo de alteración sino que es una actuación administrativa automatizada una vez verificada a todos los extremos de calidad de la información que se nos ha remitido aquí estamos viendo una alteración de titularidad si fuera una alteración gráfica nosotros tenemos nuestra propia aplicación donde poder visualizar la información gráfica y alfanumérica y lo que podemos hacer es coger este informe de validación gráfica que está en nuestro sistema porque nos lo ha mandado el notario o el registrador en el intercambio de información lo que dice la resolución conjunta es que notarios y registradores mandarán los GML de las parcelas resultantes en el caso de representación gráfica la georreferencia alternativa o el FSV del informe de validación gráfica correspondiente lo ideal como hemos dicho que el FSV del informe de validación gráfica esté presente a lo largo de todo el tráfico inmobiliario a través de todo el flujo de información llega a nuestra aplicación informática para mantenimiento de la cartografía en el cual es posible acceder para el tratamiento de ese expediente sale ya ligado el informe de validación gráfica este informe de validación gráfica somos capaces de coger la geometría de las parcelas y obligatoriamente actualizamos catastro con esa geometría que se deriva de lo que dice el informe de validación gráfica o sea no empezamos a pensar si el técnico se ha equivocado si lo podría haber dicho mejor si yo pienso que debe ser de otra forma o sea si ha superado el informe de validación gráfica las validaciones gráficas si la información tiene bastante calidad son las validaciones técnicas y tenemos ya la justificación del negocio jurídico que nos está dando el notario o el registrador nosotros actualizamos catastro lo actualizamos y generamos los acuerdos por ahora no nos atrevemos a hacerlo o no vemos cómo terminar de hacerlo a la carrera pero la idea sería hacerlo desatendidamente ¿vale? ese es nuestro objetivo final como tal no os he comentado antes pero en el caso de notarios cuando realizamos una segregación también avisamos al notario además de que ha finalizado el expediente de que tiene puestas las tiene disponibles las descriptivas y gráficas nuevas los acuerdos de alteración las asignaciones de referencias catastrales para las nuevas fincas que están naciendo de tal forma que ya la finca que se inscriba en el registro aparezca ya con su referencia catastral porque el notario la apuntará como nota al margen en la escritura con posterioridad bueno hemos hecho nuestra representación gráfica alternativa la hemos la hemos validado la hemos hecho pasar por el notario idealmente el notario nos ha mandado la información a catastro catastro lo hemos alterado le hemos dicho que hemos acabado el registrador se ha encontrado ya con las descriptivas y gráficas perfectas para inscribirlas no le plantea dudas y coordina y nos manda la información de coordinación entonces ¿cómo mostramos desde catastro esa información de coordinación? pues cuando la finca está coordinada en esta misma pantalla de la consulta de bien inmueble libre se está diciendo que la finca está coordinada con qué registro de la propiedad con qué código registral único y en qué fechas se ha coordinado si estuviéramos hablando de un certificado también en el propio certificado en esta parte de aquí y ahora vemos un ejemplo sale la información de coordinación exactamente igual esta parcela catastral está coordinada con el registro de la propiedad con información de este registro de la propiedad con este código registral único y se ha realizado en esta fecha y los registradores en su nota simple también dicen que la finca está coordinada como tal entonces aquí la pregunta podría ser ¿cuántas fincas tenemos coordinadas con este sistema? pues en nuestro portal hemos puesto un contador de las fincas que llevamos coordinadas ¿vale? actualmente de información que nos haya llegado de los registradores tenemos 35.729 fincas coordinadas esta información se actualiza cada minuto de tal forma que esta pantalla que veis aquí es de cuando hemos iniciado la presentación si le doy actualizar ahora pues ya no son 729 sino que son 799 con esto lo que quería enseñaros es decir o sea el sistema está montado el sistema está funcionando los registros de la propiedad nos están mandando información de fincas coordinadas están coordinando en base a la descriptiva y gráfica nosotros estamos asimilando esa información la estamos marcando como coordinada y si mirásemos de estas 70 fincas que han nacido en el rato que yo estoy hablando veríamos que tiene su información de coordinación pues retomamos la presentación que ya estaríamos acabando y luego bueno existe el geoportal de los registradores donde están las representaciones gráficas presentadas o inscritas y se pueden ver gráficamente y la siguiente pregunta un poco retórica es pues pues como damos o como difundimos toda esta nueva forma de trabajar o toda esta coordinación entre catastro y registro en el propio portal en el apartado bueno este es nuestro portal de catastro hay un apartado aquí específico de coordinación catastro y registro ya hay dos fincas más de esto que vamos hablando tengo ganas de hacer una porra yo he dicho que al final de este año llegamos a 100.000 por lo menos y alguno dice que no pero bueno pues algo tenemos ahí donde está la información de contexto y luego hay un apartado muy interesante que es el de preguntas frecuentes acerca de la coordinación catastro-registro donde básicamente están las respuestas o todo lo que os he contado yo y parte de lo que os ha contado Eduardo antes vale nosotros no queremos aquí entrar a decir o no somos quienes para decir cómo deben de trabajar los registradores nosotros siempre lo miramos todo desde nuestra óptica el negocio jurídico como tal son ellos los que saben y son ellos los que lo juzgan ¿no? entonces pues hay preguntas relativas a qué es la coordinación qué es georreferenciar una parcela catastral qué es el formato GML Inspire de parcela catastral qué es una gráfica alternativa qué es el informe de validación gráfica y cuál es el proceso de aportar la representación gráfica para cada uno de ellos pues está su respuesta además existe un formato PDF para su descarga e impresión con las 45 preguntas y respuestas anteriores que estábamos viendo aquí vale yo creo que es por lo menos de tenerlo de consulta no sé si de lectura secuencial pero es muy interesante y otro producto muy interesante que está en el portal es lo que hemos llamado la guía de gestión de la información gráfica catastral en el tráfico inmobiliario donde para cada uno de los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario se fija qué debería de hacer cada uno de ellos ya sean los propietarios ya sean los técnicos competentes la notaría registros administraciones públicas y el catastro como tal cuál es el rol que juega en este nuevo escenario de coordinación y luego bueno pues están las especificaciones de los formatos artículos y por aquí en la parte de enlaces externos que esto me quedó antes con ganas si miramos una búsqueda en Google que saque todo lo que haya sobre GML Parfela Catastral pues os aparecerán pues todas las herramientas mira desde este que vende sus productos a este otro que debe ser el formato de lo que hemos visto Script AutoCAD pues este es el que hemos estado hablando antes o todos los programas que hay que son capaces de generar el formato GML de Parfela Catastral pero bueno esto es una búsqueda en Google en este caso quitando las referencias a nuestras páginas para que salgan cosas distintas pero si no como veis pues hay toda una comunidad de conocimiento ahí en efervescencia alrededor del formato está la FAC la guía de preguntas respuestas está la guía de gestión de la información gráfica de atrastrar en el mercado inmobiliario en el portal hay documentación técnica enlace a las comunidades de conocimiento tenemos cursos de formación internos y externos o sea no pensáis esto para nosotros ha sido una pequeña revolución o sea las preguntas y respuestas que os he comentado antes no eran inmediatas las respuestas hace un año y medio o sea sino que ha habido que asentarlo ha habido que transmitirlo a la organización y bueno pues estamos haciendo jornadas divulgativas se ha presentado en diferentes foros como tal entonces pues quedarían unas conclusiones sobre el tema que yo he separado en unas conclusiones técnicas unas conclusiones de negocio y ver en qué estado estamos realmente ¿no? o sea en cuanto a conclusiones técnicas las soluciones tecnológicas la tecnología permite soluciones que antes eran implanteables todos estos flujos de información pues claro bueno en 1906 imposible estaríamos hablando de papel pero hace cinco años probablemente también la respuesta habría sido imposible o sea el modelo de coordinación está disponible por parte de Catastro todas las aplicaciones productos y servicios se han desarrollado ya trabajan coordinadamente claro aquí daros cuenta que no es cuestión solamente de que por parte de Catastro hayamos hecho los desarrollos informáticos sino que tiene que haber una parte al otro lado que dialogue con nuestras aplicaciones o que nosotros seamos capaces de dialogar con las suyas entonces en principio las aplicaciones trabajan coordinadamente después veremos en qué estado de despliegue se encuentra ¿no? la información gráfica está información gráfica georreferenciada está más presente que nunca en el tráfico inmobiliario se lo estáis sufriendo los diferentes agentes en el mercado inmobiliario han hecho suyo el modelo está el modelo estáis participando activamente y bueno pues como os decía las respuestas los problemas las respuestas no admiten una solución única se podía haber pensado de otra forma pero bueno yo lo que creo es que la ley la resolución conjunta fija unas reglas del juego como después veremos y lo que hay que hacer es adaptarnos todos a esas reglas del juego ¿no? haber adoptado el formato GML Inspire de Parfela Catastral pues yo pienso que ha facilitado toda la curva de adopción que si no habría sido más complicado o más discutible y por qué no esa perfile y por qué no vamos a un formato neutro como tal entonces ¿en qué estado se encuentra el despliegue? bueno pues la ley hipotecaria o la ley 13-2015 de reforma de la ley hipotecaria y ley del catástrobo inmobiliario salió entró en vigor el 1 de noviembre de 2015 la resolución conjunta que fija las reglas del juego es de esa misma fecha también existe una resolución de la dirección general del catastro acerca del intercambio de información con notarios en este caso no es conjunta sino que la habilitación legal era una resolución de la dirección general del catastro se modificaron las órdenes ministeriales necesarias para poder firmar como actuación administrativa automatizada existe una resolución circular de la dirección general de registro y notariado 3 de noviembre de 2015 donde fija las reglas del juego para los registros y luego un poco lo que os ha comentado antes el ponente anterior Eduardo o sea existen numerosas resoluciones en base a las cuales la dirección general de registro y el notariado va generando jurisprudencia si se puede llamar así o va generando doctrina de cómo trabajar estas resoluciones se plantean son resoluciones de los recursos negativos o de los recursos antes de negaciones de inscripciones registrales ¿vale? existe información en el portal y bueno pues se ha hecho la formación hemos estado hablando todo el rato de intercambio de alteraciones físicas pero también hay otra parte que es el intercambio de alteraciones de titularidad entonces ¿en qué estado están las alteraciones de titularidad? los servicios web catastrales están disponibles nuestras aplicaciones están ya disponibles y en los 900 registros de la propiedad que tienen la aplicación colegial ¿vale? la aplicación desarrollada por el colegio de registradores para la gestión alfanumérica si se quiere ver así está ya disponible ya nos están mandando las alteraciones de titularidad de esa forma y desde que han empezado en noviembre nos han mandado casi 60.000 o sea el sistema está en plena producción para los cambios de titularidad en cuanto a notarías existe un despliegue piloto en las notarías de la comunidad valenciana que el colegio de notarios va a hacer el despliegue en todas las notarías tras semana santa ese despliegue en las notarías va a implicar la posibilidad de la notificación esto quizás son temas más de una presentación interna y va a existir la posibilidad bueno nosotros lo que hacemos eso no lo hemos contado en el caso de que la información suministrada por el notario o el registrador no tenga bastante calidad lo que hacemos es que le damos acuse de recibo por decirlo de alguna forma pero le decimos esto no es comunicación lo consideramos suministro de información el ciudadano tiene que declarar y nosotros le planteamos al ciudadano le recordamos mediante una carta que tiene que declarar y en esa carta mediante una clave que aparece en esa carta que no deja de ser el csv de la firma de ese documento puede conectarse a partir de mañana porque se sube a producción mañana a la sede electrónica de catastro para hacer la declaración en el cual le vamos a dar ya un borrador de declaración ¿vale? y le vamos a decir la información que ya conocemos ¿y qué información conocemos? pues en este caso lo que hacemos es que cuando no tiene bastante calidad la información que se nos ha suministrado lo que vamos a hacer es requerir automáticamente la escritura al notario para que nos la haga llegar de tal forma que evitamos un poco la tortura al ciudadano de que tenga que fotocopiar la escritura para que nosotros luego la tengamos que escanear para que nosotros luego la tengamos que asociar al expediente ¿vale? desde nuestra aplicación se puede acceder a las escrituras notariales y la petición de nota simple informativa eso serían alteraciones de titularidad alteraciones físicas se ha aceptado el formato GML de parcela catastral está la información accesible existen aplicaciones de terceros tenemos el informe de validación gráfica disponible a razón de 8.000 al mes que serán más la aplicación gráfica registral que es un punto que la ley habla de que la aplicación que usen los registradores se tiene que homologar y es un punto en el cual se quedaron encallados ya está homologada como tal los servicios web catastrales están disponibles hemos adaptado la aplicación y la coordinación esas 35.800 fincas están ya disponibles en todos los registros en cuanto a la remisión de alteraciones físicas pues se ha desplegado en una serie de registros piloto la posibilidad de mandarnos la información y la idea que tienen los notarios es tras desplegar todas las alteraciones de titularidad empezarnos a hacer llegar las alteraciones físicas también ¿vale? y luego nos queda todo un mundo por resolver y por aprender que es cómo nosotros comunicaríamos a Catastro en aquellos casos o sea comunicaríamos al registro en aquellos casos en los cuales una finca coordinada ha sido posteriormente alterada por Catastro entonces en el caso de la coordinación lo que decíamos se puede hacer o bien con la certificación catastral o bien con una gráfica alternativa si es con la certificación catastral yo tengo mi GML de Parfela Catastral en el cual están las coordenadas si es con una gráfica alternativa a partir del levantamiento el trabajo técnico que realicéis vosotros yo llego a generar GMLs de Parfela Catastral también estos GMLs de Parfela Catastral yo los valido y con ese informe de la validación con el certificado yo accedo a la notaría o accedo al registro y el registro llega a representar con sus aplicaciones informáticas sus aplicaciones gráficas es capaz de hacer las validaciones que tenga que hacer para justificar esa inscripción su negocio y al final realiza la inscripción como os he dicho y una vez coordinada la finca nos manda la información y tanto Catastro en su certificado como el registro en sus notas simples avisa de que esa finca está coordinada con Catastro y cuando la información está coordinada la fe pública registral se extiende a los datos de delimitación y superficie y ya para acabar o sea estamos hablando de la tecnología todo el rato pero la tecnología no es suficiente o sea la tecnología da la respuesta da las herramientas pero en este caso para avanzar en la coordinación Catastro-Registro pues fue necesario un impulso político un impulso que salió de la comisión de reforma de las administraciones públicas la CORA en el cual una de las medidas que existía era el tema de la coordinación Catastro-Registro o sea sin ese impulso político solamente hablando de lo que es la tecnología no se solucionan los problemas lo que ocurre en muchos casos en América Latina con los cuales tenemos cursos de formación es que tienen una tecnología puntera pero les falta todo el entramado institucional por detrás en la solución que se ha dado registro y Catastro preservan su autonomía trabajan juntos objetivo dar seguridad jurídica al tráfico inmobiliar y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos la coordinación el proyecto de coordinación pues permite avanzar en las líneas marcadas de gobierno abierto España pertenece a una alianza Open Government Partnership de gobierno abierto en el cual existen una serie de planes de acción y ahora mismo está sometido a dictamen público se puede llamar el tercer plan de acción el tercer plan de acción que se ha retrasado un año por la falta de gobierno pues incluye una serie de medidas a realizar y en el caso de la coordinación Catastro-Registro es una de las 21 medidas en este caso propuesta por el Ministerio de Justicia conjuntamente con Ministerio de Hacienda Dirección General del Catastro si veis declaraciones del Ministro de Justicia lo que sale diciendo públicamente es que la coordinación Catastro-Registro es uno de los proyectos emblemáticos de su departamento o sea no es algo que nos hayamos inventado en Catastro no es algo que solamente nos interese a Catastro o sea los grandes beneficiarios de aportar una representación gráfica georreferenciada es el registro de la propiedad y si nosotros conseguimos mejorar nuestra información en base a las alteraciones que se estén comunicando al registro pues perfecto ¿vale? la coordinación tal y como está planteado no es una medida puntual no es que hagamos un barrido y miramos a ver todo lo que concuerda sino que la coordinación tal y como está planteada ahora mismo exige un juicio del registrador es el registrador el que dice que coincide la información de la escritura con la información catastral e inscribe la representación gráfica por tanto es un proceso paulatino es un proceso que se realiza a medida que se realicen inscripciones en el registro de la propiedad ya sea por inmatriculaciones ya sea por parcelaciones ya sea por como operación específica la inscripción de la representación gráfica y para acabar pues como veis pues esto no solamente es un problema de catastro registro notarios sino que al final todos los agentes que intervienen en el tráfico inmobiliario que sois vosotros pues estáis o estamos involucrados y tenemos que conseguir hablar todos el mismo lenguaje y bueno pues como dice un compañero pues yo creo que sirve para hacer un mejor país o sea que las cosas pueden funcionar y debemos hacerlas funcionar y es una oportunidad para progresar habilitar nuevas sinergias y vías de simplificación y mejora y